Amigo, mira, trae mi bate y una bola, para que juguemos baseball, coge tu base Mira amigo, me estoy preparando con mi bate, vas a ver, te voy a hacer un home run, tira la pelota Ahí te va señorita Primero trae señorita, ahí te va de nuevo señorita Ahí te trae, segundo trae señorita, segundo trae Amigo no, me la tiraste muy bajito, tu eres tramposo No señorita, yo te la tiré bien, voy a buscar la pelota Amigo Rebeca